El cienfoguero Cristian González García se alzó con el gran premio del concurso preolímpico de la empresa Entumóvil de las Comunicaciones. El joven de la Perla del Sur está muy emocionado por recibir como galardón un traje del equipo de Cuba. Y aunque se siente feliz, no todo resulta alegría. Realmente me siento muy contento de haber recibido este premio, ya que es un traje oficial del equipo de Cuba. Es muy bonito ser el propietario de este traje, pero a la vez no me siento totalmente satisfecho, ya que se cumplió mi pronóstico de que el Cuba no clasificara a los Juegos Olímpicos. Y bueno, hubiese preferido todo lo contrario, no haber ganado el premio y que hoy Cuba estuviera clasificada para ver su espectáculo en Tokio 2021. Me siento muy contento al contar con un compañero que ganó un concurso y también igual que él me siento insatisfecho por el hecho de que Cuba no haya podido clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero eso, su resultado en el concurso y el premio que adquirió, eso me incentiva mucho a seguir adquiriendo conocimientos acerca de nuestro pasatiempo nacional, del béisbol, de otros deportes. Y participar en esos concursos para algún día ser el afortunado y poder ganarme un premio igual que él y tener un traje que represente la selección de mi país. La empresa En Tu Móvil de las comunicaciones promueve mensualmente concursos de diferentes temas, pero los de deporte tienen una alta cuota de participantes. ¿Cómo acceder al sitio desde cualquier parte del país y poder ganar? nos explica el agasajado sin foguero. Se puede estar al tanto de estos concursos accediendo al sitio web oficial de la empresa www.entumovil.cu o a través de la mensajería instantánea enviando un SMS al 80000 con el texto Sígueme. Ahí recibirás mensualmente todos los concursos que estén disponibles en ese momento y puedes participar. Uno siempre piensa que estos concursos están solo disponibles para la capital y ya pude comprobar que no es así, que está disponible para todo el país y cualquier persona. Desde su móvil a través de un SMS puede ser el ganador de estos concursos. En tiempos de informatización, la sociedad cubana se abre el camino para poder mostrar los conocimientos de quienes van más avanzados en tecnología y socializarlos. Desde Cienfuegos, para Noticias Nacional Deportivo, Primitivo González.